Vamos a meternos ahora en las noticias, vamos a repasar qué está pasando en Tandil, porque hoy charlábamos hace un ratito y ya hay novedades con respecto del tema. La policía avanzó y los ocupas se retiraron del predio. Estamos hablando de lo que pasa en la zona de Villa Cordovita. El grupo liderado por Jorge Lezica y Griselda Altamirano depuso la intención de resistir violentamente el desalojo y se retiraron de la toma de terrenos en Villa Cordovita. Vamos a ampliar esta información. Está Guillermo Teraglia, periodista de allí, de ABC Hoy. Guillermo, ¿cómo te va? Juan Rubinachi te saluda. ¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí, repasando lo que sucede en Villa Cordovita, finalmente la policía avanzó, se desalojó el predio. Así es, estamos nosotros en este momento del pie de Cerro Granito, donde hace minutos nada más ha finalizado el terreno que comenzó ya por el 6 de septiembre, un operativo que convocó a 350 efectivos, entre infantería, caballería, también personal de distintas dependencias policiales aquí de nuestra ciudad, como así también bomberos, y todo lo que tiene que ver con el servicio de sanidad, había alerta amarilla para el servicio de emergencias médicas del municipio, estaba personal de guardia de los hospitales Ramón Santa Marina y de Vila Blanco Villegas, también gente de desarrollo social y que tiene que ver con el derecho de protección de los niños. Un operativo que, decíamos, duró alrededor de 6 horas, comenzó a las 5 y 10, 5 y cuarto, y afortunadamente no arrojó ningún tipo de heridos. Claro, Guillermo, perdoname que te interrumpa, porque se mencionaba que se iba a poner resistencia a este desalojo, que iba a estar preparada la gente, pero sucedió que la policía llegó bien temprano en la madrugada, no puede avanzar la policía si no hay luz de día, esto es así, es una ley, y por eso esperaron cerca de las 5 y pico de la mañana, como estás mencionando vos, pero sorpresivamente había poca gente, no estaban todas las familias completas. No, no, lo que hay que puntualizar acá, Juan, es que a lo largo de estos casi 3 meses de toma, bueno, distintas actitudes de Altamirano y Lezica, bueno, fueron como enraileando a los ocupas. En un primer momento se hablaba de que había una ocupación para defender los derechos de aquellos que no tenían la posibilidad de tener el techo, pero cuando uno repasaba el listado de aquellas personas que habían ocupado terrenos, se daba cuenta de que no solamente había gente que sí necesitaba un techo, sino también había aquellos oportunistas que dieron la oportunidad de darle la redundancia de hacerse de un terreno de un costo muy alto, como es la zona del Cerro Gránito, a través de una ocupación. Bueno, empezaron a marcar diferencias, y aquí se sienta 30.000 que llegaron el 11 de septiembre, no terminaban de ser más de 30 o 30% al día de hoy. Bueno, esas fueron las que hoy estaban enfrente de un pelotón de infantería de 350 infantes, y es por eso que a las 9 y 10 de la mañana Lezica pidió una reunión con la jueza de garantía de la Maris Aracil como para negociar, digamos, una salida. Claro. Negociación que en realidad no era tal, ya que había una resolución que es clara de la Cámara y que hablaba de un desalojo compulsivo de todos los terrenos. Bueno, se hizo un acting, más que nada, de charlar con las juezas de garantía, es decir, que se iban a retirar pacíficamente, se volvió al predio, y bueno, esperaron a que avanzara la policía para que, sin resistencia, sin ningún tipo de resistencia, dejar entonces los terrenos ocupados y se cerraban. Guillermo, vamos a ver qué pasa. Había palos, había bombas molotón que se fueron descartando, digamos, antes de que la policía avanzara. Claro, claro. Bueno, veremos qué pasa con todas estas familias entonces a donde irán y seguramente estaremos en contacto nuevamente. Guillermo, gracias por estos minutos, como siempre. Sí, bueno, te agrego, el jueves hay una asesoría y es probable que el viernes familias se estén manifestando frente al municipio de Tantara. Bien, bueno, estaremos en contacto entonces seguramente. Abrazo. Hasta luego. Guillermo Tenaglia de ABC Hoy, levantaron la toma de terrenos allí en Villa Cordovita, noticias que llegan desde Tandil.